El mundo del espectáculo de México y América Latina se vistió de luto el 9 de diciembre de 2021 por la pérdida de la primera actriz Carmen Salinas, quien falleció a los 82 años luego de estar un mes hospitalizada debido a que sufrió una hemorragia cerebral, pues aunque en aquel entonces mostró signos de mejoría en los que fueron sus últimos días, su cuerpo no resistió. ¿Quién fue Carmen Salinas? Nació en Torreón, Coahuila en 1939. Desde sus primeros años demostró sus dotes artísticos y fue descubierta por el actor Carlos Amador. Sin embargo, Ernesto Alonso es quien le dio la primera oportunidad en la televisión con un papel en la telenovela La Vecindad en 1964, donde vinieron participaciones en producciones como La Frontera y Sublime Redención. La época del cine de Ficheras en la década de los 70s le dio la oportunidad de tocar las miles del éxito con su famoso personaje de la corcholata, el cual quedó en la memoria del público mexicano. Sus imitaciones a grandes artistas como Celia Cruz, Doña la Negra y Lola Beltrán la catapultaron como una de las mejores comediantes de sus tiempos. Tras una pausa en la televisión, regresó a finales de los 90 en proyectos como Mariela del Barrio, Mi Pequeña Traviesa y Abrázame Muy Fuerte. Con el paso de los años se volvió un referente en la pantalla chica, siendo su última participación en la telenovela de Televisa, Mi Fortuna es a Marte. Uno de sus grandes éxitos fue sin duda la obra Aventurera, la cual produjo y protagonizó por más de 15 años, llevándola a escenarios internacionales. Estrellas como Edith González, Ñurca y Tati Cantoral, Ninel Conde y Maribel Guardia fueron sus aliadas en este proyecto. En el lado personal se casó con el músico Pedro Plasencia y tuvieron dos hijos, Pedro, quien falleció en 1994 a causa del cáncer y María Eugenia. El buen corazón de la actriz fue lo que más dio de qué hablar, pues en cada oportunidad que tenía ayudaba a sus compañeros de trabajo, por lo que era llamado con cariño madrina. Hoy, aunque ha pasado un año de su partida, en TV Notas recordamos a Carmen Salinas y seguimos agradeciendo cada risa, cada momento y cada alegría que regaló.